¿Qué pedo mis chingos? ¿Cómo están? Estamos aquí con el señor core, pinche bruja, quítate pendejo. ¿Qué pedo pinches jotos? Estamos grabando en Minecraft. No sabemos qué hacer, estamos como dando vueltas así, mira qué bonito, Karen. Estamos aventando mamadas del piso. Oh sí, déjame tragarle una rosa, ven para acá. Dame mi rosa. A ver, ya me las voy a llevar. A ver, pues, ¿qué vamos a empezar a hacer? Hay que buscar arbolitos, ¿no? Siempre he visto que buscan arbolitos, pero aquí no hay árboles. Tenemos que buscar un pinche árbol y cortar madera. A ver, no puedo subir. Ven pendejo, aquí hay árboles. Estamos en un server pirata. Estamos en un server pirata. No mames. Todo culero, que el vato quiere promoción. Aquí les voy a dejar en la descripción el link del IPI, no sé qué chingados quiere. Pero gracias, carnal, por hacerme el paro con el servidor. Para que tiren el pinche server a la verga. Con el señor Corey. Muchas gracias, Corey. Nada, bebo. Y pues vamos a empezar con este pedo, que la neta no me acuerdo ni qué onda. Pero al Chile somos bien noobs, o sea, no mames. No, al Chile yo soy pro, tú eres total pendejo. Cálmate, que no sabe hacer casas de tierra este, güey. Mira, vente, güey. Acabas árboles, que le invito. Deja, mate a una pinche vaca aquí, güey, la verga. No. Ya otra pendejo, mira, ya la miré. Ay, güey, güey, güey. A ver, pero vamos a empezar a hacer una pinche casita o algo así. Ah, no, 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 una mesa de crafteo de esas maderas. Sí, tenemos que hacer primero una mesa de crafteo antes de una casa pendejo. A ver, ¿qué corta esta mamada? Ah, güey, no me la cortes, mejor chufo. Ah, güey, consiguió un logro por cortar madera. ¿Dónde está? Logro obtenido, pues ahí decía, logro obtenido. ¿Cuánta madera has cortado o qué? Yo, como 15. Como 15, güey. Ay, sí, ya me estoy muriendo de hambre, vale, verga. Hay que hacer rápido este pedo, pues. A ver. Pues consiguió una puta vaca. Tienes comida, te la quedaste toda. Ahí está la mesa de crafteo. Ay, güey, ¿qué no sabía? Ya está haciendo, ya está crafteando. Ah, sí, ya hambre, güey. A ver. Miramente, güey. Aquí la voy a poner en este cubito de tierra, aquí arriba. Deja, quito el otro. Deja, mató a esta pinche vaca. A verga. A verga, que dejó. A verga, corre un chingo. Ahí está la pinche crafteo. Ahí está. Para no morirme de hambre. ¿Cómo se saca la mitad? ¿Mitad de qué? Para hacer los palitos. Ah, ponen esa madre y luego pones... Ya, ya, ya. La conviertes y luego dos arriba, güey. Sí, sí. Sí, ya, ya puede. ¿Y para qué quieres palitos? Para hacer el hacha primero. Bueno, voy a hacer un pico y un hacha de una vez. Chacha, matona. A ver, vamos a cortar esta madre. ¿Qué chingos es esto? Igual haremos cooperacha para que le compren el Minecraft al Gorilla. Huevo. Ahí está Budenaxe. Listo, carnal. Ya tengo un pico y tengo un Budenaxe. Cuenta más madera, güey. Vamos a agarrar más madera, güey. Vamos a agarrar más madera en breve. ¿O sí? A la verga. A la verga. A la verga. Es que el Minecraft está bien loco, güey. Aquí es pinches mundo estos marihuanos. ¿Dónde te fuiste? ¿Qué pendejada? ¿Esta madre no la puedo agarrar? ¿Dónde está? Chica, tu madre. ¿Qué pedo? Si puedes, güey. No, mira. Corta la primera. El primerito de aquel que está ahí arriba. Voy a hacer una hacha, güey. ¿Cómo se hacen las hachas? No puedo agarrar nada ya, güey. Si puedes. No, güey. Ya no se puede hacer nada, pendejo. Respawnea, güey. Todo respawnea. Vamos a ver. Te me estás mamando. Ay, no puedo hablar, güey. Qué pendejada. Yo sí puedo, güey. ¿Qué pedo? ¿Yo por qué no, güey? Estás pendejo. Mira, güey. Se vuelve a poner, ¿sí viste? Mira, ven. Mira, aquí la tiré. Mira, fíjate. ¿Ves esa madre? La rompo y se vuelve a poner. Ahí está. Aquí estoy. Estoy parado. Ajá. La rompo y se vuelve a poner. ¿Sí ves? Tienes lag, güey, entonces. No, ¿cómo voy a tener lag, pendejo? Sí, güey. Ah, puto. Pinche madre por pendejo. De veras, porque si no, yo no podría si fuera al server. Ni si puedo, güey. Puta madre, no puedo agarrar nada. Mira. ¿Ves? Yo estoy quitando todo. Yo no puedo. A ver, deja reinicio este pedo. En breve. Vale, verga. A ver. Putas mamadas. ¿Cómo se llama el servidor? Las maricotas. Epicraft. Ah, no te crees. No sé cómo le pusiste a tu mamada. Que te sepan las maricotas. Las maricotas, güey. La verga. A ver. Sí, ahí está ya. No, mames. No puedo, güey. Está buggeado. No está buggeado, güey. Está buggeado, pendejo. No sé qué pedo. No, ya me cagué. Pinche Minecraft culero. Yo sí puedo, güey. ¿Por qué no puedes? Es de poder. No, güey. En serio, dice que no. No me deja, güey. A ver, déjame crear algo. A ver si es nada más el... A la verga. ¿Qué pedo? ¿Qué? Ya no puedo yo tampoco. Nomás porque hice con la hacha. A ver, hazlo con la mano. A ver. Sin la hacha, sin la hacha. A la verga. No, con el pico sí puedo, what the fuck. Está buggeada la hacha entonces, ¿no? Pues no sé, ahorita sí podía. Pues con el pico, chile su madre. Vale, verga. Qué hueva, ¿no? Hay que hacer una palita para empezar a buscar los materiales. A ver. A ver. La palita me acuerdo que se hace así. Una espada de madera. Y... La pala. Oh, chile. Ya probé en Minecraft. En breve, ahorita sacamos este... ¿Cómo se llama, güey? Qué vergas. Cobblestone, güey. ¿Cómo era que se llama? Para hacer el... Redstone. No, pendejo. Para empezar a hacer las... Las hachas y todo ese pedo de... Pues es para abajo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Le cagamos aquí o qué? ¿Dónde estás? Ven, pendejo. Pa' acá. Eh, güey, güey. Empieza a cavarle, güey. ¿Sí, chica? ¿Pero acá uniforme o chinga su madre? Sí, para abajo. Pues para abajo. Porque para abajo está la pinche piedra. ¿Puedo decir pendejo uniforme o...? No, a mí no me hables mamadas, güey. Hablame en español, pendejo. O sea que se veía bonito, pendejo. Ay, vale, madre. Sí, vale. A ver, ahí está ya. Aquí ya empezamos a sacar este pedo. Ese... Pero esa, esa es como... Es tierra. Graba, algo así. Sí, es tierra. Ah, no hice un puto pico. Vale, verga. Pendejo. A ver, hazte una masa de crafteo aquí, güey. Pues ya qué. Es un pendejo. A ver. A ver, ¿por qué traigo esta madre? Puta madre, no sé qué es eso. Información de Epicraft. La abriría, pero... Tira esa madre, güey. Ahí está tu... Tu super mesa. ¿Dónde está? Ojo, ojo. La verga se va a retirar del LOL para dedicarse profesionalmente al Minecraft. Yo, oh sí, siempre. No mames. No, 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 no más. Uno que otro juguillo. Es que está interesante, equipo. Soy... Es muy abierto para hacer mis pendejadas. Así que me banean por tóxico. A ver, empezó a llover. No, está lloviendo. ¿Qué pedo? Yo te cubro, amigo. Soy como... Déjate abrazo, que no te mojes. Pendejo, aquí está ahí. Vale, pendejo. Ah, pendejo. Ahí vienes, ahí vienes. Sócate la verga. Hazte un pañal. Eh, güey. Me va a morir si me pegas otra vez. No, ese es foto. Me va a morir. Ah, pendejo. Cáigase. Ah, la verga. Eh, güey. Ya es una pinche madre de metal o de esta madre piedra. No sé qué es. Ah, la verga. Tardó 10 años en... Ah, la verga. Me caigo. ¿Y ahora cómo vamos a seguir, pendejo? Ah, güey. Mira, ya sé. Amiéntame. No mames. ¿Estás viendo, pendejo? No seas pa' nada. A ver, quédate la verga ya. Es un pendejo. Ah, pendejo. Valiste, güey. No. No, no. No, no. Y ahora cómo verga es ver. Regresar, güey. Val es verga, güey. Te lo juro que no fue la intención, güey. Puta madre. Te lo juro que... Val es verga. Ya regresé, pendejo. Ah, aquí estás, amigo. Pendejo. Madre es verga, güey. No, me perdonas. Ah, la madre. Perdóname. No, güey. Te odio. Arreglarte, güey. Subete. No, dale, pendejo. Subete. Acá. No, mames. Me vas a cerrar aquí abajo. Quita esta madre. Ve, pendejo. Dale, su madre. Nada, güey. No, no, no. Ya me vas. Subete, güey. ¿Por qué lo hiciste aquí, pendejo? A ver. Tú me dijiste decir la madre ahí. A ver. Ahorita lo hacemos en breve. Chupamos todo esto. A ver, un poquito de tanta pinche tierra. Para salir, pendejo, ¿no? ¿Por qué? Ah, 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 güey. Es que... Mira. Te me atravesas, pendejo. Hombre es trabajando. Ah. Ahora resulta. Madre es verga. Ok. ¿Para qué hicimos dos pinches mesitas? No sé, pendejo. Utiliza la piedra para hacer esas madres. A ver, déjate, déjate las doy, pues. Dame una de piedra. ¿Qué quieres? Un pico. Un pico. Te voy a dar un pico. Pues un pico y... Y... Esto es grave. Esto no me sigo. Y ya, porque la hacha está bubeada. Un chiserver putanana, ¿cierto? Jajaja. 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 A ver. Ahí está el pico. ¿El pico? Ahí va. ¿Si lo agarraste? Mira. Déjate. Un hacha, pendejo. Un chilote. A ver mi hacha. Y una espada, porque ahorita han empezado a salir zombies y nos la van a violar. ¿Cómo se hace la espada, güey? Ah, ya me acordé. Ahí está el pichillo acá. A verlo, pendejo. Ya no tengo palitos. Ah, te... Ah, no, ya no tengo. No, aquí tengo. Ya sé qué, ya sé qué, ya sé qué. Tenemos que buscar una oveja para hacer una pinche cama, güey, si no... Ahí está el... Ah, no, esa es una pala, güey. Aguanta. ¿Cómo se hace la puta espada? Ah, un palito bajo y dos cuadritos de manera en medio. Ahí está ya. Creo. Creo que volvió a sacar una pala, no sé por qué. Jajaja. Jajaja. ¿Y dónde salen los pichos palitos? No, mami. Ay, ya no. Pichillo madre, güey. ¿Cómo se hace una puta espada? Me está convirtiendo esta mamada, güey, en cosas, güey. Deja de hacer hachas, güey. Güey, en serio, ¿le pongo acá algo? Ahí está ya. A ver, ¿qué hiciste ahora? No me deja agarrar hachas, güey. Ya no me deja hacer la espada, güey. Ah, la verga. Ahí está la espada, ya. Ahí está ya, pendejo. Vete. Agárla. Póntela. Media hora para una pinche espada. Mira, pendejo. A ver, ya me voy. Eh, puto. Jajaja. Ven para acá. A ver, vamos a hacer algo, pues. Hay que hacer algo bonito y lindo. Deja de matar unas pinches vacas porque vamos a morir de hambre, güey. A ver, pues vamos a matar unas pinches vacas. En breve, ahí está una. ¿Dónde está las demás? Ah, la. Y ya, me estoy muriendo de hambre, yo también, pendejo. ¿Cómo decía? A ver. Espérate, ven. Ya no puedo correr recio, güey. Tengo que hacer este... A ver, déjate de ir a esta madre. No va, a ver. ¿Dónde estás, güey? Ten tu pinche carne. Acá, güey, ven. Putera. Yo voy a hacer la cocinera al día de hoy. Un horno, güey, para ponerle esas mamadas. Arre, déjalo en chinga, cámara, eh. Cuéntame. A ver, ten carne. ¿Cómo se hace el pichorno? ¿Así? Mame, con piedra. No, eso es un... ¡No tengo piedra, pendejo! Vales, güey, no tienes nada de lo... Para andar haciendo tus mamás de pinches espadas y haches y ese pedo. Me quedé sin piedra. Sí, güey. Ah, la verga. Bajé a esta madre a sacar piedra. Esta madre, güey. Oye, la aventaste la comida, ¿verdad, güey? Sí, güey. Te la dejé allá al lado. Ok. Te saco piedra para hacer... Y buscar carbón para antorchas y esas mamadas. No, güey. Primero hay que hacer la casita, pendejo. Pues, ¿con qué verga la vamos a hacer? ¿Con piedra? ¿Con madera? ¿Con tierra, güey? ¿Con pichado, güey? Sí, güey. En un puto pose, güey. Ah, güey. No, mames. Pero tienes que decorarla, güey. Tienes que hacer verse bonita. Este mal de la merca. ¿Qué pendejo? Eh, pendejo. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vete, vete, vete. Eh, culero. No es verga. Piche gorila. No es camote, güey. Ah, dale, pendejo. Abreme el piche a cabo. Eh, pendejo. ¿Por qué vencían a la puta? No lo hagas de pedo, güey. A ver. ¿Dónde estás, pendejo? A ver. Ay, güey. Es estúpido. Ok, ya saqué para hacer la piche comida, eh. Vea la piche comida. Traes este... No traigo ni verga. Pendejo, te mandé a que me trajeras pa'l fuego, baboso. ¿Qué quieres? ¿No trajiste para fuego? No, pero creo que con... A ver, pon la piche cocina ahí, ponla. ¿Qué está? Vamos a hacer una cocina, güey. No mames, güey. ¿Qué pendejo? ¿Ya había hecho la cocina? No mames. No mames. ¿Qué dices? Se deshizo la cocina, güey. ¿Qué pedo? Estás idiota, güey. Déjala, güey. No, ya la voy a hacer yo, aguanta. No, dime, güey. Ya la hice. Ahí está, piche cocina. A ver, creo que se puede hacer... ¿Se deshace la p*** cocina? Ahí está, ya. Según yo, sí podría hacer carbón con madera, pero... No, de mames. Ya me voy a morir de hambre lo que haces carbón con madera. Puto regrasado. Pero ya te he dejado comida ahí, güey, ya. A ver, deja, voy por esa madre que hace fuego, aguanta. A ver... ¿Cuál pinche madre que hace fuego, güey? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita la busco en breve. Con la que hacen las lamparitas y todo ese pedo. Ay, la verga. Pues tienes que acabar hasta más abajo esa madre. Pues déjate, güey. No me pegues, pendejo. No, 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 ya también me voy a morir, güey. Ay, sí. Güey, no tengo comida. Me estoy muriendo de hambre, gorgoso. Ya te había dado, güey. Pero no me la voy a comer así, sabe feo. No, mami, güey. Trágate esa madre. Ahorita. Ya casi, güey. Aguanta, güey. Como un pedacito nada más. Una mordidita. Ay, sí. Ñam, 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 ñam. Ahí está. La madre, no hay carbón, güey, a la verga. Ándale, eso te mandé a buscar carbón y no me traes chingado. Pues no hay, güey. Está extinta esa madre ya aquí. No mames, qué pedo. ¿Cómo no va a haber carbón? No hay ni verga. Estoy casi seguro que me va a caer una pinche cueva ahorita. Ah, perdí. Ah, la verga. ¿Qué estás haciendo, pendejo? Nada. Quítate. No me pegues. No hay ni verga. Es que hay una cierta capa o algo así donde hay esas madre. Tenemos que buscar mejor una cueva ahí. En las cuevas esas siempre hay. A ver, vamos a buscar una cueva pues en China. Sí, güey, arriba. ¿Cómo? Porque ya es de noche. A ver, regalte. Espérate, pongo la tierrita aquí en breve yo. Ahí está. ¿Qué te pasa, madre? Ya, súbete. A ver, aguanta. Estás nalgón. Ahí. A ver, súbete, pues. Espérate, pendejo. Ahí está. Está media hora para subir, güey. Ya, te lo seco ya. Súbete, ándale. Te busco una pinche cueva. A ver, ¿para dónde vergas? Tengo una espada y sé cómo usarla. Ahí había una. Si te recibes pollos o lo que sea, mátalos a la verga. ¿Pollos? ¿Dónde hay pollos? Sí, güey. Te estás muriendo de hambre. Hay unas pinches vaquitas. Vente, vamos por ahí. Vacas, vacas, vacas. Mátalos a la verga. Ven, pinche vaca. A retocarte ese y agárralo. A la pendeja. Todo para mí. Mira, aquí hay una cueva, güey. Aquí hay una cueva. Mato todas porque luego nos vamos a quedar sin comida. Agárralas, agárralas, agárralas. Aquí hay una cueva donde me bajé. Vente, vente, vente. ¿Dónde vergas? ¿Cuál pinche cueva? Ah, sí, pero no vamos a ver ni vergas. ¿Qué pedo? Vente, güey. Ah, por aquí debe haber, güey. Me tengo miedo, no mames. Aquí hay carbón, aquí hay. Aquí hay carbón, aquí hay carbón. Ah, güey. Pinche pro. Para hacer pinches antorchas, culeras. No, ¿cuáles pinches antorchas? Necesitamos hacerlo con nuestra comida, pendejo. Eh, antorchas. Muérete de hambre. Es pendejo. ¿Qué quieres? Ni tienes carne ya, güey. No te voy a dar. No, no me vas a dar. Qué mal amigo eres. No, no, no. Te voy a matar. Te voy a matar. Eh, pendejo. No, no, no. Aquí traigo carne ya, traigo pesitos. Agarrando carbón, pendejo. ¿Dónde, verga, te fuiste, güey? Aquí abajo, güey. A ver, ya voy para allá arriba. Ya traigo carbón. Ah, la verga. Estoy en el lugar donde hay lava. No, pendejo, vente para acá. Ya sé, pendejo, vente para allá. Me voy para arriba. Ya, estoy atrás de ti. Ah, simón, te fuiste derecho, pendejo. ¿Pero dónde eres, güey? Pa' acá, pendejo. No, pendejo, vente para acá. Ya sé, pendejo, vente para allá. A ver. Pero nos hubiéramos traído a la pinche cocina, güey. Ah, sí es cierto, ¿eh? ¿Dónde se quedó? Vamos por ella, vente, güey. Acá. La cocina está de este lado. Pa' allá, pa' allá. Ah, dale, venga. Es una puta brújula. Esos vatos escriben, puras mamadas. Piénselo, sí. Quién sé qué tantas mamadas dicen. Cosas del server. Ah, ok. Valen, verga. Puedes estar esa madre. Acá está, pendejo, güey. Ya le oye. Ni puedo escribir. Deja, güey. Ponla. 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 Ponla carnita. Una pinche carnita. Aquí mero. Ahí está. Ya está haciendo la carnita, aguanta, eh. Deja, pongo otro, deja, pongo otro. Aquí tengo uno. Ay, güey. Te gané, pendejo. Oh, tenemos tres. Choquis, choquis, choquis. Ay, pendejo. Ay, pendejo. Ah, pendejo. Puta madre. No te quedas, amiguito. No te quedas, yo te quiero. Ándale, ponla a cocinar tu puta carne. Pues puse madera, güey. No sé qué estoy, no sé para qué sirve esa madre. ¿Por qué estás haciendo una puta madera, pendejo? Pues a ver qué sale. Es un pendejo. Salió carbón vegetal, no sé qué. Ah, ya tengo la comidita, güey. Ahí puse, a ver dónde. Yo quiero uno. Ya me estoy muriendo, güey. Aquí en este. En este, el primerito. También este tiene comida. Aquí, aquí, aquí. ¿Cuál? Ese. Ese. No veo nada, pendejo. Dice que no hay nada adentro. El otro. Ah, el otro, el otro, el del medio. ¿Sabes qué por qué lo pones para allá? Pues, ay, güey. Quiero ser original, no todo ahí igualito. Ya te gustó. Te mató más putas vacas. Haz la casa, güey, ya. Oh, la casa. Estás pendejo, ¿qué? Tú eres la chacha. Yo te veo. Te he hecho porras. No eres pendejo. Puto huevón. No mames, no hay nada en esta pinche llanura. Un caballo, la verga, güey. No hay nada? Hay que buscar. Para allá había, ¿no? Deja, pongo más carne. Ya sé qué voy a hacer para que, para no perdernos. Siempre lo hago. ¿Qué? A ver. Una pinche torre que es de tierra, la verga. Sí, güey, pero no la puedo hacer. Ahí está. Ah, pues ahí no puedes, güey. Ese, güey. Eh, mero, yo creo que ya con eso no nos perdemos, eh. Ahí voy. No mames, güey. No, pendejo, no la quites. Vamos, güey. Y obra de arte. Qué chibi. Obra de arte, güey, cabrona. Chincona. Porque la torre hay fera, la verdad. No, mamá. Soy una riata. Parada. Y en el aire, carnal. A ver, deja ahora más comida. Güey, es que dónde vamos a hacer la casa. ¿Aquí? ¿Dónde estamos? Aquí, aquí. No sé cómo quieras. ¿Dónde la quieres hacer? No sé, güey. ¿Aca? ¿En este lado? Deja ver que hay en este lado, güey. Oye, ¿y si nos salimos del servidor? ¿Qué pedo? Ah, pues no se borra. Según yo, no. ¿Pero volvemos a aparecer aquí o qué pedo? Sí, güey. Ah, ok. Pues para eso quiero la cama, según para... Para guardarla. Para aquí. Nos dormimos ahí. Yo traigo, creo que... Este... Tela... Ah, no. Era en el otro puto server, maricón. Allá vi una, güey. Allá vi una, allá vi una. Una oveja. Sí, güey. Allá hay... Sí, 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 sí. Ya las vi. Puedes hacer una puta cama. Aquí hay otra. Mata, güey, mata. Qué perro. Ah, la verdad se cayó. Se cayó por el precipicio. Ah, puto Fraps. Me está atrabando. Te dije que grabas con el OVS, vamos, güey. Dale mierda. El OVS te dejará menos recursos, güey. Está más chido. Oh, aquí hay muchas. Mata las manos, güey. Nada más se necesitan dos... Dos de... De lana, creo. A ver. No, tres. Pon tres, güey. A ver, pinche experto ya, güey. Obvio, merda. Me dijiste que no sabías nada, me engañaste. No, sí sabía, güey. Lo que pasa... Viste los videos de... Al Capó. Sí, güey. ¿Has visto el Vegeta 77? Con eso, güey, aprendí, güey. No mames, no, ni verga. A la verga. Sí, güey. La neta, con eso, güey, aprendí. Sí, güey. La neta, con eso, güey, aprendí. Sí, güey. Sí sabe de Minecraft. Sí, güey, ¿qué es eso? ¿Qué pendejo? A la verga, caballos. ¡Oh, un caballo! ¡Oh! A ver, ¿cómo me subo? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! ¿Cómo me subo? ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, se volvió el caballo! ¡Eh, pendejo! ¿Por qué los matas? Pobres caballitos. ¿Me perdonas? Mate a tu primo. Mate a tu primo. Creo que si les damos una manzana, se... Dejan que nos subamos. A ver, aquí traigo una. A ver. No mames, neta. Una manzana. Ah, pero necesitamos también una... Una silla de montar. Ah, ese güey trae una. Y no sé cómo ver. ¿Este güey trae una, no? No mames, no son manchas, pendejo. ¿Cuál es mancha? Está lleno de tierra. No. Ok, hay más ranos. Y hay caballos negros. Ah, matenlos, matenlos, matenlos. Cuárate. ¡Oh, no mames! ¡Ah, no mames! Caña de azúcar. ¿A la verga? ¿Pues dónde, güey? ¡Ahí no! ¡Un caballo azul, güey! ¡Un caballo azul! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá. Y caballo azul. Mira, pendejo. Caballos azules, güey. ¡No mames! ¡Oh, güey! ¡Son negros, güey! Estás bien pinche víscola, güey. ¿Qué diga víscola? Jajaja. 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 ¿Qué pendejo tú, de verdad? Eh, cómo se diga esa madre. Güey, son azules, pero la lluvia los hace ver. Que diga, son negros. Ah, ok. Son azules, ¿verdad? Jajaja. ¡Madre! Jajaja. ¡Irojado! Matando al caballo. Jajaja. Jajaja. Güey, ¿ya dónde vamos? Vamos a hacer la puta casa, güey. Sí, vamos a hacer la casa, güey. Espérate. ¿Ya viste ahí? ¿Para dónde está mi pinchito rifle? No sé, güey. Según tú, no nos íbamos a perder aquí. Y vale cagada. ¡Cállate, pendejo! No mames. Ni se ve, güey. Mi pinchito risilla de tres bloques. ¿Dónde le existe? No sé. No me acuerdo, güey. Allá están esos árboles. Ah, sí. Creo que sí. Bueno, eso creo. A ver. No, güey. ¿Dónde, verga, le hiciste? No, pues, hacemos otra, ¿no? No, pero estaban... El coble... Estaba toda la comida, güey. Sí, pendejo. No mames. Voy a buscar mi torresita. Mi torre chingona, güey. Lo que me preocupa es la torre, güey. Sí, torre culera, güey. Jajaja. Eh, pendejo, no le digas cosas a mi torre. Güey, ¿dónde te fuiste, la verga? No veo. Ando acá. ¿Me ves? A ver. Están buscando mi pinche torre, güey. Ah, ah, ah. Con pinches aborazados, güey. Puta madre. No mames, estás bien pendejo, güey. No te veo. Ando buscando la torre, baboso, güey. Ando buscando la torre, baboso, güey. ¿Para qué estás buscando la puta torre? ¿Sabes para dónde es el... El sur, güey? No. Ni yo, güey. Ah, ya la vi, el huevo. Jajaja. 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 Es un pendejo. A ver, deja... Déjame subir hasta arriba a ver si te veo a la verga. No mames, ¿hasta arriba de dónde, güey? Pues voy a hacer otra torre más chingona que la tuya, güey. Jajaja. Pero de piedra para que veas que soy más cabrón. Tu jefa, pendejo. A ver. Ya estoy subiendo. A ver, si te veo. ¿Dónde estás, pendejo? No sé. Ya perdí. No... Ya te perdí, idiota. No te veo. A ver. Jajaja. Según yo es para acá A ver Yo estoy por donde está el lago de lava ¿Ya la viste? Un laguito de lava Es un laguito de lava chiquito No wey, yo solo de aquí veo Dos lagos azules Y luego unas plantas muy Hay un lugar donde hay un chorro de plantas amarillas Acá, junto hoy ¿Me ves? No wey, no te veo No veo ni mierda Ya te he venido más para Pinche norte No sé a dónde ves el sur A ver, ¿me ves? Estoy como, hay como una construcción Cerca de mí Voltea para arriba a ver si ves la puta torre No, pendejo, no la veo Tienes que verla, ya la estoy haciendo Bien pinche gigante, wey, ya estoy casi por las nubes Tengo en el mapa para que no se vea tan lejos ¿Cómo lo hago para que se vea más lejos? Pues en opciones y luego No sé Ajá A ver Oh, creo que ya vi un laguito de De lava, pero Tienes que irte de ese laguito Todo en Bueno, no sé Direcciones Vertical o algo así Vertical Dices pendejo Hola, verga Están sin puñetas, wey No mames No mames, no te veo Es que volteo para arriba, tienes que ver la torre No, no la veo, pendejo O sea, neta no la veo ¿Y ahora cómo, vergas? Me voy a bajar de aquí A ver, wey Deja Voy hacia el lago, wey De lava, wey Estoy aquí en el lago de lava, wey Ya ¿Me ves? No, wey, no te veo ni vergas Veo un O algo de lava, pero es Tiene tierra o algo así No sé qué vergas es Hay una oveja aquí, la ves No, wey No mames, wey No veo una puta oveja No mames, ya nos perdimos Estás un pendejo, wey ¿Cómo podemos? Ya estoy aquí, wey Tú te perdiste, por idiota ¿Cómo le hago para ver más lejos de mi nariz? Pues a ver, le hacen opciones Luego en Ajustes de video Y luego en visibilidad Creo que ahí le subes ¿Dónde está la visibilidad? Pues ahí dice visibilidad Render distancia, aquí está A ver Ahí voltea para arriba ¿Qué, wey? Vas a tener No, me desconecté ¿Estás pendejo o qué, wey? Dile que Dile que te haga Tepe a mí Ay, wey Dile, dile A ver Apúrate, wey ¿Ya me viste, wey? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Me mataste! ¡No, ma! ¡Chichimamón! ¡Me mató! De hecho saliste al lado de mí Al lado de la torre y te aventé Ponme unos cuadritos, wey ¡Ah, la verga! ¡No puedo, wey! No tengo Ya me acabé todo en su vida Pues quita uno, pendejo Tres y pico ¡Ay, wey! Tengo que quitar uno por uno A ver si no me mato ¡Ah, la verga! ¡No mames, wey! ¡No, que no te de tepe otra vez O te vas a matar otra vez, wey! ¡Pues ponle unos piedritas, pendejo! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Pérate, espérate! ¡A la verga! ¡Ya saliste ahí, creo! ¡Ahí está! ¡Güey, no te mordas Que nos vamos a caer, wey! ¡Ábrale, quítalas, 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 quítalas! ¡A ver, espérate! ¡No, te lo sé! ¡No! ¡Eres un pendejo! ¡A la verga! ¡Ah, chinga, tu madre está siendo atrasado! Bueno, chicos Hasta aquí vamos a llegar El capítulo número uno Que es el episodio Si les gusta Dejen su comentario Dejen su like Y aquí abajo en la descripción Va a estar el canal del Core Ajá Y también el del Gorila Va a estar aquí abajo Todas las redes sociales Sí, para que lo sigan Y me sigan a mí también Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Si les gustó ¿Y qué quieren más? Sí Si quieren ver El siguiente capítulo Y cómo se va desenvolviendo Este cotorreo Dejen su comentario Y digan Sí, por favor, Gorila Sí, por favor Sí, Core, sí, Core A huevo Todo lo que se te cayó No, mames Recógenlo todo Bueno, changos Nos vemos Nos vemos Hasta luego Adiós A la verga